Vuelve la felicidad, vuelve el Real Madrid Con todos ustedes, Paribel de Jesús Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy por fin ha vuelto el Real Madrid Ha comenzado ya esa temporada 2023-2024 Que nos ha dejado bastantes altas También alguna baja Aunque ya sabéis que todavía no ha terminado el mercado de fichajes Y todo puede pasar, todo puede ocurrir Así que yo sinceramente pienso que la plantilla del Real Madrid No está ni mucho menos cerrada Pero como os digo, hoy lunes comenzaba esa pretemporada del Real Madrid Se han incorporado bastantes jugadores ya a los entrenamientos Antes de esa gira por Estados Unidos Algunos jugadores no se han incorporado todavía Como es el caso de Vinicius, de Camavinga La mayoría de los jugadores todavía no se han incorporado a los entrenamientos Porque como disputaron partidos con selecciones Pues tienen más días de ventaja Creo que tienen 10 días más Y se deberían de incorporar el próximo 20 de julio Pero sí que es cierto que hay jugadores que han decidido adelantar sus vacaciones Y son el caso de Lunin, de Fran García y de Arda Guller No sé muy bien cómo se pronuncia Y se han incorporado ya a las órdenes de Carlo Ancelotti Un técnico italiano que veremos lo que sucede de cara a la próxima temporada Pero tiene pinta de que este año va a continuar en el Real Madrid Y el año que viene pues ya veremos si se va a la selección brasileña O qué decisión toma Sí que es cierto que ya sabéis que el año que viene pues termina contrato Además de otros jugadores Pero bueno, eso ya es otro tema Vamos a centrarnos en lo que ha sucedido hoy Hoy por la mañana los jugadores han pasado el reconocimiento médico Hay jugadores que han llegado antes Como es el caso de Bellingham Estaban citados a las 9 y se ha presentado a las 8 y media Bellingham ya sabéis es uno de los jugadores nuevos del Real Madrid De hecho es como de momento la estrella El fichaje estrella que ha hecho el Real Madrid Pero como os digo creo que no es totalmente cerrado todavía la plantilla Creo que habrá salidas y quizás alguna entrada Porque el Real Madrid ya sabéis que la baja más sensible Por lo menos en mi opinión fue la de Karim Benzema Que se fue del Real Madrid El 9 De hecho ese dorsal todavía sigue libre No lo ha cogido ninguno Y aunque el Real Madrid ha fichado a José Lu A mí me genera un poco de dudas Si va a poder ser el delantero titular Si va a coger ese rol de líder que tenía Karim Benzema O si quizás José Lu venía para cumplir un rol más secundario Como sustituto entre comillas de Mariano Porque bueno Mariano nunca ha sido sustituto de Karim Benzema Porque no jugaba nunca Si no estaba lesionado pues tampoco contaba para Ancelotti También es verdad que se ha ido Marco Asensio Pero bueno creo que esa baja el Real Madrid la ha suplido bien Pero le faltaría ese 9 referencia como era Karim Benzema No me convence tampoco mucho sinceramente que Rodrigo pueda actuar de 9 Como de 9 titular Le veo más jugando en la banda Pero esto lo tendrá que decidir Carlo Acelotti Y ponerse de acuerdo con Florentino Pérez Si deciden esperar algún movimiento Que parece que este año está como todo más sencillo Con el fichaje de Kylian Mbappé O si finalmente se esperan al cierre de mercado Para adquirir algún delantero O si piensan que con Rodrigo y con José Lu Pues tienen la plantilla cerrada Y dejarían libre ese dorsal También vamos a hablar ahora de los jugadores de la cantera Que han subido a entrenar con el primer equipo Porque está Álvaro Rodríguez Que el año pasado se dijo que iba a tener ficha con el primer equipo Pero evidentemente tampoco creo que sea pues el sustituto de Benzema No creo que tenga ni siquiera el 9 Tendrá pues un dorsal alto Estará con el primer equipo Bueno veremos lo que sucede en la gira americana Y lo que decide finalmente el Real Madrid Pero ni mucho menos el sustituto de Karim Benzema Y bueno no quiero hablar mucho de Mbappé Pero parece que todo se está poniendo de cara Para la salida del francés del PSG No porque el francés lo quiera Sino porque el club parece que se ha hartado ya de él Y que si no renueva Pues buscarán esa salida del jugador Creo que las próximas semanas serán clave O quizás esto se alargue Este Culebrón se alargue Como cuando se alargó el fichaje de Beckham Así que bueno eso el tiempo dirá De salidas pues veremos que ocurre con jugadores como Vallejo Y como Odriozola Que a priori no cuentan para Carlo Ancelotti También veremos que ocurre con Mendy Que se especulaba que podría salir Que tenía buenas ofertas Y bueno yo creo espero más que creer que Valverde se quede Pero vamos a centrarnos un poquito en lo que ha ocurrido hoy Que ya como os digo comenzaba esa pretemporada del Real Madrid Comenzaba el reconocimiento médico Y por la tarde ya han entrenado Han hecho calentamiento y rondos Ejercicios de posesión y de presión Y luego tareas de resistencia Como os digo Lunin, Fran García y Arda Guler Han adelantado 10 días sus vacaciones Para estar pronto a las órdenes de Carlo Ancelotti Y también de fichajes Se ha incorporado Brahim y Bellingham También han estado a las órdenes ya del técnico italiano Y creo que solo faltaría por incorporarse José Lu Pero José Lu al estar con la selección española Pues ya sabéis que tiene todavía cierto margen de vacaciones En este primer entrenamiento además hemos podido ver detallitos Que nos han dejado tanto Brahim como Arda Guler Así que eso... Y en este primer entrenamiento también hemos podido ver detalles que ilusionan Que nos han dejado tanto Brahim como Arda Guler Y como os he comentado han estado varios jugadores del Castilla También en este primer entrenamiento del Real Madrid Han estado Nico Paz, Carillo y Álvaro Rodríguez También ha estado Reynier Pero supuestamente saldrá cedido una temporada más Para mí lo que ha hecho hasta ahora no ha demostrado tener nivel para el Real Madrid Igual que Vinicius y Rodrigo Sí que han salido bastante bien Pues en este caso con este fichaje parece que no ha salido del todo como se esperaba Y por eso quizás el Real Madrid busque una cesión Para ver si despunta o si finalmente sale vendido en otra temporada Reynier Y estas son las novedades La verdad es que yo estoy bastante ilusionada Creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado Creo que se han hecho buenos fichajes Que se han reforzado posiciones que estaban quizás más débil Por ejemplo ese lateral izquierdo que teníamos a Mendy Y que bueno Mendy ha estado prácticamente toda la temporada lesionado Sí que es verdad que bueno que Camavinga pues ha hecho una buena temporada jugando en ese lateral izquierdo Pero no es su posición Así que creo que el refuerzo de Fran García le va a venir muy bien al Real Madrid Al final las cuatro bajas contando Mariano y Hazard Son jugadores que no contaban para nada No contaban para nada Carlos Antrotti no hacía uso de ellos absolutamente nunca Utilizaba otros jugadores por no sacarlos a ellos Y estaban ocupando una posición en el banquillo Que no dejaba lugar a otros jugadores Yo creo que ahora vas a mirar al banquillo Y tienes jugadores de más nivel que el año pasado La baja más sensible para mí es la de Karim Benzema Que aparte de ser el 9 De ser el capitán Era un líder Y ahora pues esa baja la pierdes Aunque es verdad que Karim no fue su mejor temporada la pasada La de Asensio creo que el Madrid tampoco lo va a notar mucho Era un jugador que salía suplente De titular ya no estaba Así que creo que el Madrid también ha sabido reforzarse Y no va a notar mucho esa baja Y también hay que estar pendiente Saber que finalmente que ocurre con Lunin Y lo que os digo Yo creo que el Madrid todavía habrá salidas Porque tiene una plantilla muy muy amplia ahora mismo Y a espera de lo que ocurra Con la posición del delantero centro De ese 9 de referencia del Real Madrid Pero en líneas generales estoy muy ilusionada Creo que tenemos una buena plantilla para poder competir Sobre todo la Liga Y en Europa sí que es verdad que hay equipos muy muy buenos Pero creo que el Madrid como siempre va a estar ahí peleando Y luchando por todos los títulos Una temporada más Además el gran fichaje que todo el mundo espera Creo que ya va a estar también Ya dentro de muy poquito Que va a ser ese Estadio Santiago Bernabéu Que sin duda va a dar muchas alegrías al madridismo Va a generar muchos ingresos Y al generar ingresos el Real Madrid va a tener más dinero Para poder hacer grandes fichajes Y poder competir con otros clubes Como los clubes Estado A la hora de tener tantos ingresos Poder entrar al mercado Que quizás pues en los últimos años Ha tenido que ahorrar Porque no podía competir En estos fichajes Y hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme ahí abajo en los comentarios Todo lo que queráis Si estáis ilusionados de cara a la próxima temporada Si creéis que el Real Madrid va a poder competir Por todos los títulos Y también quiero saber Si pensáis que la plantilla está cerrada O quizás se debería de hacer algún fichaje más Y cuál es el fichaje nuevo Que ha hecho el Real Madrid Que más os ilusionará Nos vemos Os leo en los comentarios No olvidéis de darle al me gusta Y de suscribiros Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Chao!